Música Esta es la primera que juego, yo solo he visto gameplay, no he jugado nunca La primera vez que voy a jugar Hay dos impostores En la mano Mira que como es que Cierto que los asesinos son de color rojo, en el nombre Sí, le sale el nombre rojo Corre, 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 corre Sigue naranjita, sigue naranjita No, 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 me dijeron que por acá venga ¿Dónde? Pero... No Venga, venga, venga Venga, venga, venga Lo que cualquiera puede ser el asesino Sí, ya sé Vamos, vamos Vamos, vamos, vamos ¿No se? ¿No se? No, no, ya gané Yo era de la asesina ¿Qué pasó? What the fuck ¿No se? No sé, yo iba a llegar Ya sé lo mío Cuando... ¿What? ¿What? ¿Qué? espera, espera, repito, 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 venga, pa' acá, venga, pa' acá, venga, pa' acá, ah, no ya tengo, sí, voy a quedarme muy moradito ¿cómo así? sí, señor, es Camilo G falta uno falta uno que es uno a uno y lo iniciamos sí, alta uno a uno a ver cómo nos va voy a estar acá arriba de una le hundí soy bien trolero Camilo, te van a sacar pues que me saquen vea, yo voy a borrar ¿quién es el impostor? espere, ¿qué pasa? ¿qué pasó? los troleé vamos a colocar troleados entonces, ¿ya puedo botar? es que eso es lo que quería me sacaron quería ver no era un impostor ya, ya, empezar, va a empezar, va a empezar, va a empezar, va a empezar no Esta si la ahogara en serio Listo, tarea completa Uy ¿A quién voto? Vi un muerto A Yair J7 ¿A quién qué? ¿A quién debo reportar? Dígame nombres para reportar Dígame nombres Mira a los otros dándose su whatsapp ¿Cómo? ¿Y te agrego? ¿Cómo? Amigos, ¿cómo se pasa en el whatsapp? Esto va para youtube y todo el mundo lo va a ver Entiendan Hay que bajar el numerito para que lo vean ¿Qué? ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Cómo es? 3, 84, 34, 64, 2, 90 Ya saben, eso va para youtube Así que el que lo agregue, que lo agregue Entonces, ¿a quién voto? ¿Ustedes por qué van a votar? No sé, vamos a ver O tú puedes ser la asesina ¿Quién sabe? No, ya hubiera matado a Sam ¿Ve quién era Kendall? Sí, buenas El otro pasando su whatsapp Dicen que al café ¿Votamos al café? No, ese salió, ese salió, ese salió ¿A quién votamos? ¿A el morado? Ya yo voté Ay, no, espérate Yo no voto, yo no voto, yo no voto Yo voté Todos votaron contra todo ¿Ve? ¿Por qué no me vas a votar? Ah, no, ya, ya, ya Mira, todos votaron contra todo Hasta el morado votó por mí, bicho Por el morado Pucha, yo voté por el azul No, 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 no Recuerda que me asesine No, 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 no No como así que abandonan No, 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 no No, no, no Vamos. ¡Bueno! No. No, hice algo que no voy a hacer, ah. Vamos,khay. No se nota nada. Es que está Tucson. Vamos aquí, para que yo no lo noto. Listo. Vamos,vamos,vamos,vamos. Ay, ok. No me voy a desayunar, no me voy a desayunar, no me voy a desayunar. ¿Cuál tarjeta? Listo, tarjeta completada, listo, vamos. Vámonos por acá, por la culita. Vamos a hacer este. Completado, vamos por acá. No, no. En la dirección, lo que puedo ver. Le toqué más tiempo para la uc. Ve, y entonces, ¿cuántas más me van a desayunar? No sé, encontremos a... Voy a tocar el botón. No sé, encontremos a... No, 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 no. No, 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 no. No me vaya a tocar el botón, no me vaya a tocar el botón. En la enfermería. No, 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 no. ¿Mataron a alguien? Yo dije que sospechaba del negro y de él. ¿Cómo así? El negro no es el asesino. El negro no es el asesino. ¿Por qué les digo? Yo tampoco soy... ¿Quién sabe, no? No, no pueden ser nada más. ¡Son ellos! ¡Miren! El asesino es el limoncito. El asesino es el limoncito. ¿Yo qué les digo? Mentira, mentira. ¿Qué por qué les digo? Háganme caso. No, Nicolás. Te dije el negro y el verde. El primero es el cristiano. Se quedó muy callado. ¿Yo? Estaba haciendo las misiones. Sí. Yo estaba muy concentradito en las misiones porque combinar los colores es muy difícil. Así que no sé si me... Si me van a votar, muy posiblemente puede pasar algo. Puede suceder. Nada está escrito. ¿Cuántos asesinos eran? ¿Uno o dos? Dos, creo que dos. 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 Es la que vote uno. ¿No? Era el negro. En ese momento, Cell sintió el verdadero terror. Y finalmente se arrepintió de haber provocado a Gohan para que peleara con todos sus poderes. Yo no era. Era el negro. Yo no era impostor. Era el negro. Era el negro. El negro el asesino porque pasó por mí como cinco veces. A mí me estuvo persiguiendo todo el... ¿Por qué no nos dijiste? ¿Por qué no nos dijiste? Cargamos al negro. ¿Cómo me dejaron por ahí? ¡Voten al negro! ¡Voten al negro! Al negro, al negro. Todos voten... Echémonos la culpa entre nosotros y al final votamos al negro. ¿Cómo se... ¿Qué color es? Es el amarillo. Yo el naranja. El naranja. El naranja está como muy sospechoso. El naranja está sospechoso también. También. Muy sospe... O con el naranja que te puede asesinar. Entonces, hay que... Y el negro pensando... ¿Para qué piensa que le vamos a ganar? ¡Voten al negro! ¿Yo qué les digo? Sí, sí, sí. Vamos a votar al negro. ¿Para qué votaron por mí? ¿Por qué pensaron que yo era asesino? Yo nunca asesiné a nadie. Yo era haciendo solo... ¿Por qué? No sé, estabas muy sospechoso. ¿Yo? ¿Por qué yo? Sí, tú estabas muy sospechoso. No sé. Yo quiero ser... Yo quiero ser un impostor. Pero no me digas. Es que el juego no quiere. El juego no quiere porque es que... Es que... Yo sería un buen sospechoso. Y el negro ni habla. El negro ni habla. Y los otros deben estar como que pendejas de negro. ¿Y entonces? Vamos a votar las dos por el negro. Será que estamos haciendo nuestra charla aquí para que caiga. Así le te la creíste, güey. El asesino yo creo que es solo uno y es el negro. Porque ya no queda más impostores. Yo creo que ya han sacado el otro. Vamos a ver por quién vota el negro. Voten por el negro, hombre. Obvio, obvio que vamos a votar por el negro. Es que o sea, desde el principio. Yo fui el único que voté por el negro y todos votaron por mí. Uy, no. El negro dice, soy yo. Qué pendejo. Pues claro, yo de rato sabía que era él. Porque él cada rato me perseguí y nunca me mató. Cinco veces pasó por mí y nunca me mató. La amarilla. La naranja esa. Uy, habían votado, habían votado el amarillo. Vamos a ver. ¿Votó por qué el amarillo era el negro? No, ¿votó por qué el amarillo? Sí, pilla, era un impostor. Yo les dije, era un impostor. Era lo único que quedaba. Y todos votaron por mí. Bueno, te hago ganar. Pero no. Es que estaba muy sospechoso. Ay, no sé por qué le dije. Yo no era sospechoso. Yo solo estaba haciendo, yo solo estaba haciendo las misiones.